Miren tú, ni chocándé, ni para mí, ni Chocándé, miren tú, ni para mí, ni para mí Chocándé, bandarín y tú, ni Chocándé, miren tú, ni para mí, ni para mí Chocándé, miren tú, ni le, ni para mí Chocándé, miren tú, ni para mí Chocándé, miren tú, ni para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!